Hola, 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 hola. Hola. ¿Qué pasó, mi amor? Tu guarura es un alumno golpeado. No puedes dejar pasar esta agresión, ¿eh? ¿Qué sigue después, Rómulo? ¿Sabes qué? Ahorita mismo nos vamos a la alcaldía a poner una denuncia. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo crees que no? ¿De cómo estás? Es que no quiero conflicto con el alumno. Ya hay conflicto. Vámonos. ¿Y así con dónde ves? Fueron los del Servicio de Seguridad de mi alumno, Fernando Cien Torres Villa Garza, los que me golpearon, señor Ministerio Público. Virgen de Guadalupe, te lo pido, te lo suplico. Cuida a mi marido. Que nada malo le vaya a pasar. Que ese alumno no le haga más daño a mi Rómulo. Te lo imploro, madre mía. Cúbrelo con tu manto sagrado, de todo mal, de toda agresión. Te lo imploro, Virgen de Guadalupe. Te voy a curar, mi amor. Te va a doler. Te vas a tener que aguantar, ¿eh? Sí, pasa. Me duele todo. La denuncia es por agresiones físicas hacia el maestro. Necesito que vea algo antes de continuar, señor Ministerio Público. Antes de venir con usted, pasamos a la escuela de mi hijo. Solicite los videos de las cámaras de seguridad del estacionamiento de la escuela. Esto es lo que realmente sucedió. Los elementos de seguridad de mi hijo lo único que hicieron fue defenderlo de la agresión de ese maestro. Señor, a nosotros nos pagan para salvaguardar la vida e integridad del joven. El maestro me atacó. Yo solo quería hablar con él. Y él me recibió a golpes. Miren cómo me dejó. Mi hijo, sus escoltas, son inocentes. Ellos solamente cumplieron con su trabajo. Las lesiones físicas del maestro no requirieron de hospitalización. Iban a tardar menos de una semana en recuperarse. Así que les voy a imponer una multa administrativa. Señor Cien Torres, yo no golpeé a su hijo. Yo jamás golpearía a un alumno. Cuando Fernando se presentó ante mí, él ya venía golpeado. Me sorprendí mucho al verlo así. Entonces, pues, lo tomé por los brazos preguntándole qué le había pasado y comenzó a gritar sorpresivamente. Cayeron los guardaespaldas sobre mí y comenzaron a golpearme por todas partes. Miente, señor. Miente. Eso no es lo que aparece en los videos de seguridad del estacionamiento. ¿Por qué le tienes tanto resquemor a mi hijo cuando es un buen niño y un buen estudiante? ¿Por qué? Señora, a veces los padres nos dejamos engañar por los hijos. Fernando no es un buen estudiante. O tal vez estamos hablando de otro Fernando. O Fernando con ustedes es uno y acá es otro. Señor, mi hijo es único. ¿Mm? Y no le voy a permitir que hable mal de él. Usted es quien lo trata mal. Usted lo humilla ante el grupo y ante sus compañeros. Señor Torrero, le exijo la baja inmediata de este señor. No creo que quiera tener un maestro agresivo en el plantel. Señora Cien Torres, con todo respeto, déjeme decirle que el maestro Rómulo tiene una conducta intachable. Sus 25 años de servicio lo avalan. ¿Está usted de su lado o de nosotros, Torrero? ¿Por qué no analizamos el video de las cámaras de seguridad de nuevo, señor Cien Torres? Yo ya lo hice y hay algunos elementos que me ponen a dudar. Podemos ver o actuarán injustamente. Aparece el maestro Rómulo en la imagen y aparece Fernando yendo hacia él. Por favor, vean la sorpresa, pero al mismo tiempo de angustia y preocupación del maestro Rómulo. Es solo un instante, porque inmediatamente viene el momento en el que Fernando es claro que se le va encima. Y el maestro Rómulo lo detiene. Por el ángulo de la cámara, pareciera que fuera el maestro quien lo agrede. El video es confuso. ¿Pero por qué mi hijo se golpearía solo? ¿Por qué nos haría creer actuando como si usted lo hubiera agredido? Mire, Fernando desde que llegué a dar clase ha tenido muchos enfrentamientos conmigo. Es la verdad. Porque soy un maestro sumamente estricto. No regalo calificaciones ni me dejo sobornar. ¿Por qué no le preguntan a Fernando por qué se golpeó así? ¿Lo van a correr? ¿Por qué te golpeaste tú solo, Fernando? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? ¿Cómo crees que me iba a pegar yo mismo? Fue culpa de ese maldito perro. ¿Ese perro? ¿A quién te refieres con ese perro? Perdón, papá. ¿Pero cómo van a creer que yo soy capaz de hacerme daño a mí mismo? Hablen. Díganos. ¿Cómo es mi hijo con ustedes? Es respetuoso, señor. Es un buen muchacho. Muy tranquilo. Y para mí que ese profesor sí le tiene mala leche al joven Fernando Patrón. Soto. ¿Tu comentario? Buenos días, jóvenes. Por favor, saquen la tarea que les dejé ayer y por favor, entréguenmela. ¡Alto ahí, señorita Brisa! Entréguenmelos, por favor. Estoy esperando. Venga. Gracias. Así que es usted quien le hace las tareas al joven Cien Torres. ¿Por qué no me lo entregaste antes de entrar al salón? Voy a revisar el suyo, Brisa. Usted, Cien Torres, tiene cero. Si quiere subir su calificación, le invito a que haga usted mismo el trabajo. Aquí en mi escritorio, ahora. Venga. ¡Ay, cómo lo odio! ¡Cómo odio a ese maldito perro! Y el maldito director que no lo corrió cuando me golpeó. ¿Y él fue quien te golpeó? Pues claro que él fue el que me golpeó. Y ni el director ni mis padres hicieron nada al respecto. Pero el que te pegó fui yo. No, no, no. A ver, tú cállate, imbécil, cállate. El maestro Rómulo fue el que me golpeó. ¿Ok? Que quede claro, es para todos. Buenos días, jóvenes. ¿Listos para el examen? Necesito que tengan en su pupitre únicamente lápiz, sacapuntas y borrador. Todo lo demás. Pase, por favor, los exámenes. Todo lo demás. Celulares, mochilas, acordeones. Lo ponen acá atrás. Aquí, por favor. Muévanse, porque no tengo mucho tiempo ahorita. Vale, vale. Vamos. Y separen sus pupitres, por favor, para que no se copien. Pase, pase, pase. ¿Y para allá un poquito? Villagarza. ¿Se puede hacer un poquito más para acá? Por favor. ¿Le ayudo? Acá. Ahí está bien. Chilganas, arranquen. Vamos. Hola, Lore. Oye, qué guapa estás hoy. Muchas gracias, Fer. ¿Se te ofrece algo? Sí. Mira, vine a traerte este detallito. Necesito que cambies mis calificaciones. Acabo de hacer examen con el maestro Rómulo y necesito que todas mis calificaciones sean de nueve. Claro que sí. Ahora mismo las cambio. Listo. De nuevo este bimestre tienes muy buenas calificaciones, Fer. Aquí tienes. Muy bien, muy bien, ¿eh? Listo definitivamente. Te desconozco, Fernando. Esa no es la educación que te dimos tú, Madrillo. ¿Qué procede, señor Torrero? Primeramente cambiar de secretaria. Lorena queda usted despedida inmediatamente. Por favor, recoja sus cosas para que se repie hoy mismo. Perdón. Con permiso. Fernando, el maestro Rómulo me ha contado toda la situación. Sus compañías le hacen las tareas. Tienen mal comportamiento. Soborna. Compra a los maestros y empleados. Usted reprobó la materia del maestro Rómulo, por lo que es nula toda posibilidad de pertenecer a la selección de fútbol de la escuela, como también y automáticamente queda fuera de la selección de fútbol de la universidad. No pueden quitarme mi más grande sueño. Mi ilusión es pertenecer al equipo de fútbol. ¡No me la pueden quitar! Usted solo se le quitó. Maestro Ramírez ya no tiene a su estrella en el equipo. Puede retirarse. ¡Los odio! ¡Los odio! Fernando. ¡Fernando! ¡Hijo! No lo consigo. Ese, ese no es mi hijo. Las alertas existen. Con ustedes Fernando es un niño bueno. Pero fuera de casa es otro. Averiguen con los amigos, con la gente que lo rodea, para que sepan cómo es en realidad su hijo. De verdad, siento mucho lo sucedido, señores. Te hemos dado todo, Fernando. No te hemos puesto límites. ¿Por qué haces estas cosas, eh? ¿Por qué? Porque yo quería entrar a la selección de fútbol. ¿Con trampas, eh? ¿Con sobornos? ¿Sin esforzarte? Estoy tan decepcionado de ti. Un día las empresas de esta familia van a ser tuyas. Así es como las piensas dirigir, con corrupción. El maestro Rómulo es un gran maestro. Siempre hace lo correcto. Y tú tienes mucho que aprenderle, Fernando. Te desconozco, hijo. Tu papá y yo hemos llegado a la conclusión de que con nosotros eres uno y afuera eres otro. ¿Quién eres, Fernando? ¿Quién eres en realidad? Estaba tan orgulloso de ti. Dame tu tarjeta de crédito. ¿Qué? No, no te la voy a dar. Está bien, no me la des. Ahora mismo llamo para que cancelen tus cuentas. Nuestro hijo, Martín, es un desconocido. Nuestro hijo. Nos ha estado engañando todo el tiempo. Padilla. Vámonos. Sí, patrón. Ustedes no, aquí me esperan. Es una orden, perros. ¡Vamos! Hámonos. Espera. Verdad. Vámonos. Siga. ¡Vámonos. Vámonos. Vámonos. Siga. Vámonos. 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 ¡Suscríbete! ¡Mátalo, panilla! ¡Váganle más, panilla! ¡Mátalo! Hace rato que estábamos en el antro, todos se rieron del joven Fernando porque usted lo dejó sin saldo en su tarjeta de crédito. Se burlaron de él. Y ese chavo, tal Jacobo, del que lo defendí, lo agredió físicamente. Yo solo quería salvaguardar la integridad de su hijo, patrón. Es mi chamba, ¿no? Pues sí, pero lo mandaste al hospital. Ruega por qué ese muchacho no se muera, panilla. No estoy nada contento con ustedes. ¡Me quitaron todo! ¡Todo! Mi vida era perfecta hasta que llegó ese maldito maestro. Fernando, por favor. Ay, ¿qué, mamá? ¿Qué? Estoy diciendo la verdad. Hasta ustedes, mis propios padres están en mi contra. Pero me las va a pagar ese maestro. ¡Me las va a pagar! Fernando. ¡Fernando, ven acá! Puedes retirarte, Padilla. Pero no te vayas de la casa. Firmaste una responsiva al Ministerio Público. Es terrible darnos cuenta de tantas cosas de la vida de Fernando. El maestro Rómulo tiene razón. ¿Quién es nuestro hijo en realidad, Leonardo? ¿Quién? Sí. Fernando me llevó al baño de la escuela y me dijo, pégame con el puño cerrado. Y cuando caí en cuenta era para que sus guaruras golpearan al maestro Rómulo. Y sí, la verdad, le hacíamos todas sus tareas a Fernando. Y yo era quien estudiaba para pasar sus exámenes por él. Y aparte, cuando estábamos en el antro, le decía a Padilla, ¡mátalo, Padilla! ¡Mátalo! Y eso ya no es divertido. Cuando Fernando le quitó la pistola a Padilla y empezó a disparar a los anuncios, con mucho coraje, me dio mucho miedo. Yo creo que Fernando es capaz de matar. ¡Mátalo! 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 Fernando. Fernando, no lo hagas, Fernando. Cállate, estúpido, cállate. Mi vida era perfecta hasta que tú llegaste. Dispara, ¿por qué no dispara? Tranquilo. ¿Qué haces, Soto? Suéltame. ¿Qué estás haciendo, Soto? Lo tengo que matar. Quintito perro, lo tengo que matar. Suéltame, Soto. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Que vas a morir. Ven acá. Ven acá. Bendito Dios que estás bien. Se me hizo eterno el camino para llegar a ti. Bendita la Virgen, ¿qué hizo que no se disparara esa pistola? Señor Torrero, yo trabé la pistola. Yo la trabé. ¿Nos mandó a llamar? Sí. Sí. Preséntenme sus armas. Todos. Todos. Nos vamos. Las voy a trabar. y retiré la aguja percutora de todas las armas a las que mi hijo pudiera tener acceso. Piensa mal y acertarás. ¿Y acerté? Evité que mi hijo se convirtiera en un asesino. Evité una muerte, una tragedia. Me salvé la vida, maestro. Salvé su vida. Salvé su vida. Y por ser menor de edad, Fernando Cien Torres Villagarza cumplirá su sentencia de tres años. Pueden llevárselo. Con permiso. Mamá, mamá, papá, por favor. Suélteme, por favor, por favor. No, por favor, no dejen que me lleve, mamá. No, por favor. Hijo. Por favor, suélteme. Ahí aprenderás a ser un buen hombre. Un buen ser humano. Tres años de tu vida pasarás pagando tus errores. No duele mucho, hijo. No, por favor, no, por favor. Mucho. Papá, papá, no me dejen aquí solo, papá, por favor. Mamá, es por favor. No, por favor, mi amor. Por favor. Los sueños, las ilusiones, los objetivos se persiguen. Se construyen, se trabajan, no se compran, no se consiguen a base de extorsiones y chantajes. Se consiguen a base del esfuerzo, del trabajo y la constancia. Los sueños definen el camino con acciones correctas y responsables. No forjando un destino incorrecto como el destino de la soberbia. La brisa es una ciencia exacta. Afortunadamente, aunque nuestros científicos no son los más exactos, sí son los más divertidos. Televisa, sabemos que siempre brinda. De lunes a viernes, no lo quieras. Hoy, después, hasta allá. Y al terminar, ella se lleva con unas estrellas. La brisa es una ciencia exacta. La brisa es una ciencia exacta. La brisa es una ciencia exacta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!